¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados. Hoy volvemos con una nueva reseña rolera. En esta ocasión vamos a hablar de este juego que veis aquí, Warhammer Fantasy Roleplay. Esta nueva edición del juego de rol de fantasía ambientado en el universo de Warhammer Fantasy es que llega con esta cuarta edición publicada originalmente por Cubicle 7 y que David Iberia ha traducido y publicado en castellano en nuestro país. Así que vamos a hablar de Warhammer Fantasy. Hoy toca Warhammer. Lo primero me gustaría hacer una pequeña reflexión y es que veáis la portada de esta primera edición comparada con la de esta cuarta. Supongo que veréis rápidamente que se ve claramente que se trata de un homenaje a esta primera edición. Vemos que incluso el estilo de lo que sería la portada también es muy parecido. Vemos que a nivel de tamaño más o menos es exactamente el mismo, pero sí que vemos esto, que la ilustración es claramente un homenaje a aquella primera edición de Warhammer Fantasy que apareciera hace ya bastantes años, en el 97. Estamos hablando de hace muchos años. Sufriría el juego diferentes modificaciones. La segunda edición, que fue una edición que gustó a mucha gente. La tercera edición, que fue un poquito más criticada. Y ahora llegamos con esta nueva y flamante cuarta edición, que para muchos está siendo lo que de alguna manera debería haber sido la tercera y no fue, o una evolución de la segunda. Un poquito así como pasar hace unos años aquellos que os acordáis, sino con Dungeons & Dragons, el salto de la 3.5, la revisión de la tercera edición a la cuarta. Y que ahora al llegar a quinta parece que se han contado. Pues un poquito pasa lo mismo. Esta es la que muchos pensamos que es la evolución de aquella segunda edición que tanto nos gustaba y que de alguna manera también recuerda, tiene trazas de aquella primera edición. Así que sin más, vamos a hablar de Warhammer. Lo primero de todo, me gustaría haceros una pequeña introducción al universo de Warhammer, para los que no lo conozcáis. Y es que en este juego, básicamente en esta edición, lo que vamos a tener es este mapa de aquí, que tienen las contraportadas interior y... Bueno, la portadilla interior de la contraportada y la contraportada. Básicamente con lo que sería el imperio. Luego además, veremos lo que es toda la parte del Rey Clan y un poquito, pues básicamente, todo lo que es el viejo mundo dentro del universo de Warhammer Fantasy. El universo del mundo de Warhammer estaría dividido en, digamos, de alguna manera en dos partes, o en tres incluso si queremos, pero sería lo que es conocido como el viejo mundo y años después que sería el nuevo mundo, ¿no? Que sería Lustria, que es básicamente una zona que se descubrió después. Voy a dejar un momento el libro y como os decía, primero voy a hacer una introducción a Warhammer, el segundo lo que me gustaría, sí, ya, hablar un poco de las experiencias que he tenido y que tengo con este juego y por último sí que daremos un vistazo al libro, un recorrido a lo que es el libro, pero primero me gustaría, si me permitís la licencia, haceros un poquito de introducción al universo de Warhammer Fantasy, ¿vale? En Warhammer Fantasy, en el juego de rol, vamos a empezar hablando del juego, empieza en el año, digamos, la pronología del imperio, empieza en el año menos 500, ¿eh? Empezaría en el año 500, ¿eh? A nivel negativo, ¿no? Vemos la evolución, ¿vale? Vemos toda la evolución de lo que sería el mundo hasta el año 2510, 2511, si no recuerdo mal, y vemos un poco, pues, este inicio del mundo, ¿eh? Justo cuando naciera Sigmar, y vemos, pues, cómo Sigmar, en sus primeras historias, Sigmar era el hijo de un rey, ¿vale? De un rey de una tribu, eran los Humberógenos, y básicamente el imperio en aquel momento no eran las provincias o los condados que conocemos actualmente, que hasta ahí llegaremos, sino que eran, pues, esto, ¿no? Básicamente unas tribus muy primitivas que, pues, cada una se regía por su propio rey y que algunas, pues, tenían mejores o peores relaciones y tratados o no entre ellas. Pero, básicamente, cuando nació Sigmar, una de las cosas que... de los hechos más históricos, más importantes, ¿no? del mundo de Warhammer, es que Sigmar, pues, ya de muy joven, de príncipe, pues, en una partida, descubrió que había un rey enano, Curcan Barba Hierro, que fue, pues, secuestrado por unos orcos, una banda de orcos y goblins en los bosques. Él le ayudó, le liberó, y gracias a eso, forjaron una relación entre humanos y enanos espléndida que duraría muchísimos años y que haría que este rey le regalara a Sigmar, hecho por uno de los mejores herreros errónicos enanos, le regalara Galmaraz, el martillo de guerra que da nombre al juego, ¿no? Warhammer, y que probablemente muchos, muchos de vosotros hayáis visto, pues, en diferentes portadas del libro, ¿no? Que sería este martillo de guerra que esgrimiría nuestro, pues, el querido Sigmar. El nivel de historia fue avanzando y Sigmar, básicamente, tenía la idea de que estos ataques que recibían constantemente de los orcos y goblins, que se contaban dispersos en las diferentes partes del país, ¿no? Del imperio, pues, de alguna manera, acabarían siendo males mayores, algún día se juntarían entre todos, había un gran guano, una partida de guerra a orco y goblín, y decidió que quería aunar bajo la misma bandera a todos los poblados, ¿no? A las diferentes tribus que habían dispersas, ¿no? Aparte de los umberógenos, teutógenos, otras tribus que habían dispersas por todo el imperio. Así que, sin costos ni perezosos, antes de que su padre falleciera, él ya tomó la iniciativa de iniciar una campaña en la que intentaría unir a todos los poblados del imperio, a todas las razas humanas, bajo la misma bandera, ¿no? Eso lo consiguió, de alguna manera, gracias, pues, a muchos, bueno, diferentes tipos de cosas, relaciones, a intentar, pues, hacerlo por las buenas, algunos de ellos incluso tuvo que ser por las malas, tuvo que matar a algún rey, incluso, para poder hacerse con el control, ¿no? y que le hicieran caso en la ciudad, porque había algún rey, en plan, rey loco, ¿no? y al final, pues, consiguió algunos, la mayoría, ¿no? unirlos bajo la misma bandera y algunos, pues, se fueron a otras tierras o simplemente quedaron con poco independientes, ¿no? La historia avanzó, realmente pasó lo que se esperaba, se unieron todos los Orkos y Goblins en un gran guá y tuvieron que, pues, básicamente, luchar unidos bajo la misma bandera, la bandera de Sigmar, acabó esta guerra, vinieron guerras mayores, finalmente, durante todo ese periodo, nombraron los diferentes reyes de las tribus, ya que este título se mantenía, era una cosa que pedían la mayoría de ellos, que se les mantenía el título de reyes, y nombraron todos a la vez, ¿no? pues, de acuerdo, se pusieron de acuerdo para nombrar a Sigmar el emperador de, pues, de eso, ¿no? del imperio, ya que se veía que era un tío con mucho gancho, ¿no? a nivel de todo, ¿no? en batalla, político, a nivel de estrategia, era un tío brutal. Fue avanzando, bueno, además, Sigmar, como, digamos, señal de aprecio, mandó forjar a estos herreros rúnicos enanos unas espadas que serían para cada uno de los reyes, que serían los colmillos rúnicos, que perdurarían hasta el día de hoy y que estarían a manos de muchos condes electores o demás, ¿no? de las diferentes regiones del imperio. Sin más, no me quiero enrollar mucho, avanzaría la historia, Sigmar desaparecería, se marcharía, se crearía un culto, digamos, de adoración a Sigmar, ahí habían dioses de todo tipo, pero pasarían a ser, Sigmar pasaría a ser adorado, pues, en prácticamente todo el imperio, ¿vale? lo que sería inicialmente el Reydorf, la ciudad que cruza el río Rey, ¿no? que da nombre a esta ciudad que es donde estarían los umberógenos, estaría Sigmar, pues iría cambiando de nombre con el paso de los tiempos, en la región esa pasaría a llamarse el Reykland, que es donde está ambientado el juego, y la ciudad pasaría a llamarse Aldorf, ¿vale? Habrían diferentes disputas para ser el emperador de todo lo que sería esta gran, vasta región, ¿no? denominada el imperio, hasta que llegamos al año actual y en el que después de tantas disputas, pues actualmente se encuentra Calfrance como el máximo emperador. Entonces, actualmente todas las regiones del imperio están divididas en lo que sería algo parecido a provincias, una especie de condados, ¿no? con sus diferentes condes electores y regidos, pues por este Calfrance como máximo emperador del imperio, ¿no? Que llegaría este año 2510-2511, en el cual ya empiezan a haber rumores de que parece que alguien, ¿no? Un tal archaón está reuniendo, preparando tropas para asediar, pues lo que sería todo el imperio y toda la civilización conocida, pues un poco en honor a los demonios y al caos y a estos dioses que tiene el universo de Warhammer. Paralelo a todo esto, pues estarían las diferentes razas, Como los altos elfos y los enanos en su día con una gran relación comercial hasta que se viera truncada y se iniciara la famosa batalla, La famosa guerra de la barba debido a un problema que hubo en una relación comercial y que un emisario enano viniera afeitado, ¿no? Por los elfos, ¿no? Al final los elfos, después de años, si no recuerdo mal, de disputas, al final marcharon, se fueron de lo que sería la tierra, el continente conocido y se marcharían a la isla que sería conocida como Ultuan, ¿vale? Unos cuantos de esos elfos se quedarían en lo que sería la parte del continente y se irían a Del Loren, que serían los Arrae, los elfos silvanos y los altos elfos, conocidos como altos elfos que se irían a Ultuan, los Asurian, pues permanecerían allí y que más tarde haría esta escisión debido al no reconocimiento de Malekith como rey que se iría a la isla contigua, ¿no? Y básicamente se crearían los elfos oscuros, ¿no? Esto por un lado, luego los enanos continuarían viviendo allí en las montañas, unas relaciones, entre comillas, cordiales con los humanos, al paso de los años han tenido bastantes historias, ¿vale? Han habido mejores y peores momentos, pero con una buena relación a nivel global y luego pues teníamos todas estas razas, ¿no? Pues como son los Scabens, estas sombras ratas que sobreviven en los... Bueno, básicamente en los subsuelos, ¿no? De tanto en las montañas como en grandes ciudades y que han atacado constantemente al imperio, tenemos los ogros que básicamente son mercenarios que viven en las montañas, una excisión de los enanos que fueron los enanos del caos que se ponen en las montañas de los lamentos y que acaban de alguna manera imbuidos y afectados por el caos y que se supone que desaparecieran, ¿no? Pero... Bueno, esto lo que han desaparecido habría que verlo, pero que se supone que caerían a manos de los reinos ogros, ¿no? Estos ogros que os comentaba. Luego pues tenemos regiones colindantes, ¿no? Como serían Bretonia, estos caballeros de brillantes armaduras y portentosos caballos. Luego tendríamos también Estalia y Tilea, ¿eh? Que son otras dos regiones también humanos. Al norte del imperio tendríamos Kislev, pues también pues un rollito así más ruso, mongol y demás, un poquito más nórdico. También lo que son los condes vampiros que estarían en Silvania, que vienen reclamando desde tiempos inmemoriales pues el derecho a gobernar Silvania y Silvania y alguna cosa más en lo que pille, ya sabéis, la familia von Kassig, los que conozcáis la historia de Warhammer y alguna cosa que me estaré dejando por ahí, evidentemente en Lustria, en el Nuevo Mundo, cuando fue Marco Colombo y descubrió pues allí aparecieron también los hombres lagarto, ejércitos que ya se conocían de antaño pero que originalmente son de esta zona y algunos otros ejércitos que seguramente me esté dejando, ¿no? Como dioses oscuros pues evidentemente tenemos los dioses del caos, ¿no? Estos dioses del caos pues de Islanes, Corne, ¿cuál es esto? Estoy... Islanes, Corne, eh... Bueno, los dioses del caos, tú, ya me irán viniendo, porque me han estado pensando en muchas cosas y bueno, básicamente pues se abrían ataques durante todo este periodo de tiempo, este periodo de creación del imperio y bueno, pues... que nada, que estas son principalmente las razas, ¿eh? que tendríamos en el mundo, ¿no? Evidentemente habría más, ¿eh? Ahora ya os digo, seguro que me estoy dejando algunas, pero no la recuerdo. Evidentemente los demonios, digamos, como si hubieras desde el caos, tenemos humanos, tenemos demonios, tenemos bestias, ¿no? Todos estos hombres bestias que tienen mucha relevancia y mucho peso en el juego. Así que sin más, vamos a hablar ahora un poquito de lo que sería hecha la introducción al universo, de lo que a mí me ha parecido el libro. A mí, el libro me ha gustado mucho, el juego me ha gustado mucho, hemos tenido ocasión ya de hacer algunas sesiones y he de reconoceros de que el juego me ha encantado, ¿no? El manual, a primer golpe de vista, me recuerda un poco a la filosofía del anillo único y eso no es de casualidad, pues la editorial es Cubicle 7 y ha seguido el mismo criterio, ¿qué quiero decir? Ha cogido, digamos, la filosofía esta de crear una región, expandirla, dejar un mundo de juego y a partir de ahí pues ira sacando suplementos. A mí, esto de que esté, de entre comillas, capado, no me acaba de gustar, pero entiendo que se irá desarrollando a lo largo de los suplementos, ¿no? Nosotros tenemos la región del Rayclan que es la que nos vamos a mover durante el juego, que, bueno, no se apreciará aquí, pero digamos que es una de las provincias del imperio, con lo cual a mí me hubiese gustado que, digamos, el trasfondo a nivel tanto cronológico como a nivel de geografía se hubiese expandido todo, ¿vale? Aunque fuera muy por encima, que fuera muy light y que luego sacaran suplementos de todo lo que quisieran, pero que se viera la visión global de todo el mundo. Aquí no, aquí vemos el imperio, por el mapa vemos algo más, pero no tenemos todo el mundo, ¿vale? Esto es un poquito, pues, la filosofía del anillo único, que yo digo es uno de mis juegos favoritos, pero es la filosofía del anillo único, ¿no? Las tierras ásperas y en lo demás ya lo iremos viendo, ¿no? Rivelder, pues, todo, ¿no? A nivel este, pues, bueno, yo diría esto, ¿no? Que ahora tenemos Rayclan, supongo que más adelante pues uno sacan suplementos de Bretonía, Silvania, 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 sí, a DeLoren, nos irán sacando suplementos. A nivel cronológico me parece que no se ha hecho como se debería, quiero decir, la historia llega hasta 1500 días, entiendo que el juego está muy pensado para jugar las partidas sobre esa época, pero, a ver, dar la cronología histórica entera de lo que sería el universo de Warhammer Fantasy no les costaba nada, porque básicamente la cronología acaba el año 2527 aproximadamente con, bueno, no voy a hacer spoilers, pero bueno, acaba el año 2527, se han dejado 16 años en el tintero, que entiendo yo que será el suplemento, será una campaña final, no con el de End Times, ¿no? con el fin de los tiempos, pero quedaba muy poquito, quedaba realmente muy poquito para que realmente Cubicle 7 dijera, hostia, ya no va a expandirse más el universo de Warhammer Fantasy, que para los que no lo conozcáis, Warhammer, o sea, Geek Workshop ha cortado esto y ha saltado otros juegos, en concreto a Age of Sigmar, que también está el juego de roller, pero podían haber hecho todo esto, ¿no? y llegar hasta el año 2527 y luego que cada jugador, cada máster, cada director de juego hiciera la partida en la época que a él le gustara, yo personalmente estoy en el 2511, pero voy a hacer un efecto chicle y enseguida voy a aparecer en el año 2520, 2521, con estas primeras digamos apariciones, con este primer inicio fuerte ya de End Times, del fin de los tiempos, con la resurrección de Nagash, con la caída de ciudades importantes, con la ascensión al trono de los altos elfos de Malekith, bueno, voy a darle vida al tema porque me parece que hay mucha chicha en el fin de los tiempos, se les puede gustar más o menos, pero como para desarrollarlo. Entonces, ya os digo, me gusta el trasfondo, me gusta la geografía, pero a mí personalmente me hubiese gustado que avanzara un poco más, ya os digo, seguramente es hablar por hablar porque es un universo además que me gusta mucho y ya os digo, el arillo único es uno de mis juegos favoritos y sigue exactamente la misma filosofía cubical seven. así que ese es un poco el resumen. El juego me parece fantástico a nivel de reglas, está realmente muy bien, se ha mejorado mucho respecto a ediciones anteriores, no hablo de tercera, hablo de segunda, han habido muchas mejoras y lo ha hecho muy interesante. Eso sí, no es un juego que sea realmente de fácil introducción, tiene chicha, tiene cosas que seguramente sería mejor que fuerais acompañados de alguien que conoce el juego o que realmente os lo toméis con calma porque tienen cosas que realmente requieren pues esto, un proceso de aprendizaje. Yo creo que esto es debido a que no se ha publicado todavía en Castellano la caja de inicio y creo que la caja de inicio si no sale durante este año saldrá durante el que viene o sea que es interesante esta caja de inicio porque seguramente a los que no conozcáis el juego de antes os ayudará muchísimo a introduciros en todo este universo de Warhammer y sobre todo en este tema de reglamento y demás, ¿vale? Así que ya os digo a nivel de reglamento a nivel de juego a mí me ha gustado mucho le estamos dando caña en el club en los jueves al rol y sin más vamos a ver un poquito el libro. El libro lo primero que empieza hablando es pues como siempre es un poquito la introducción al universo a los juegos de rol y demás y luego ya te habla de cómo crear el personaje en la creación del personaje básicamente vamos a tener cinco razas a escoger vamos a tener el humano el enano el halfling el alto elfo y el elfo silvano la creación la podemos hacer de diferentes maneras la vamos a poder hacer de manera totalmente aleatoria o la vamos a poder hacer escogiendo nosotros las habilidades lo que pasa que si la hacemos totalmente aleatoria cuando digo habilidades me refiero habilidad, raza carrera y demás si hacemos todo aleatorio se puede hacer parcialmente el juego lo permite pero si escogemos tanto la raza como la distribución de puntos de características como la profesión y carrera de manera aleatoria vamos a empezar con un personaje con 120 puntos de experiencia adicionales a que si hacemos la creación a dedo con lo cual es muy valorable especialmente la primera tirada si tenemos claro que vamos a ser un humano ya que la tirada es una tirada percentual el 90% de posibilidades de raza son para la raza humana o sea que si vas a ser un humano haz la tirada aleatoria porque ahí solo ya te dan 50 puntos de experiencia más así que bueno al principio como os decía hay un poquito de introducción un poquito de no las ilustraciones muy chulas y luego pues ya llegamos a esto una vez que hemos escogido la raza pues tenemos todo el tema de clases que hay académicos burgueses campesinos cortesanos guerreros pícaros ribereños y rurales y cada una de ellas se divide o se subdivide una carrera ¿vale? estas carreras pues pueden ser a nivel académico abogado boticario erudito físico hechicero ingeniero monja o sacerdote no todas son escogibles son seleccionables para toda la raza sino que cada una tiene sus limitaciones y para guerreros caballero guardia guerrero el zoso matador protagonista rey 3 sacerdote guerrero y soldado por ejemplo ¿vale? luego haremos una distribución de atributos con unas tiradas también tendremos si queremos los 100 puntos para repartir entre estos 10 atributos básicos que básicamente pues van a ser habilidad de armas habilidad de proyectiles fuerza resistencia iniciativa agilidad destreza inteligencia voluntad y empatía ¿vale? y nada seguiremos personalizando las fichas cogeremos la carrera como os hemos dicho haremos la distribución de habilidades habilidades por raza luego una distribución de habilidades y talentos también por la carrera y luego pues ya como siempre accesorios ¿no? tema de dinero tema de equipo lo que le gusta a los personajes ¿no? a los jugadores más que a los personajes de Power Gaming ¿no? y al final pues tendremos unos puntos de experiencia que vamos a repartir en base a pues a la carrera ¿no? en base a la raza y demás vamos a en base a la carrera más bien vamos a tener unos puntos para ir repartiendo las diferentes habilidades y los puntos adicionales de haber hecho el personaje aleatorio las carreras ¿vale? pues tienen unos itinerarios ¿vale? unos recorridos que van a tener que hacer los personajes y en función de los puntos de experiencia pues van a ir subiendo ¿eh? pues dependiendo la carrera pues hay unas u otras y el juego es un juego que está muy bien esto a nivel de carreras y demás es algo que ya viene de ediciones anteriores si no recuerdo mal en la tercera también era un poquito así ¿eh? y aquí lo han mejorado un poco porque te da un poquito más de vidilla ¿eh? con lo cual pues se agradece porque la la tercera edición la tercera edición estaba muy encorsetada luego llega el capítulo de habilidades y talentos ¿eh? que es todo esto un poquito también de descripción de habilidades de los talentos que hay ¿vale? los talentos son una especie de en otros juegos podría ser una idea pues una especie de dotes ¿no? no serían dotes porque no siempre son activables muchas veces te dan algo a una característica pero algunas sí que son activables en el capítulo en el capítulo 5 ya vienen las reglas las reglas básicamente es un sistema percentual un sistema de 100 en el que se le aplican bueno el sistema de 100 para los que no lo conozcáis el sistema que es basado en el basic roleplaying ¿no? ese sistema en el que tienes dos dados de 10 ¿no? uno para las decenas y uno para las unidades y un porcentaje determinado en cada habilidad ¿no? pues tiro algún arco o un tiro aquí me parece que es tiro a distancia ¿no? me parece que es y ahí es el seleccionado el arco pues básicamente a distancia es tengo un 60% pues tiro me sale un 5 y un 8 el 5 marca las decenas y el 8 las unidades un 58 estoy por debajo de 60 he acertado aquí hay tres hay modificadores ¿vale? hay tres modificadores digamos positivos y tres negativos los positivos creo que son más 20 más 40 más 60 en base si es más fácil mucho más fácil y patatín patatá y luego para la dificultad hay menos 10 menos 20 menos 30 ¿eh? se agradece porque si no hay gente que no podría tener absolutamente nada ¿eh? con estos pre-transitadores y luego la desafiante que se llama la per se desafiante que es a cero ¿no? pues si tengo 60 60 menos y eso es un poco la regla luego hay un montón de reglas opcionales luego hay una cosa que se llaman las ventajas que es que a medida que estás haciendo un combate por ejemplo vas sumando ventajas y perdiéndolas ¿no? pues cada vez que hieres a alguien ganas una ventaja cada vez que diferentes condicionantes que te van dando ventajas esas ventajas son apilables y cada digamos cada acción te dan un más 10 por cada ventaja o sea quiero decir si tienes 3 ventajas desde el tercer turno de combate y tienes 3 ventajas vas a más 30 van luego si te noquean si te hacen algún estado si pierdes alguna herida y demás pues vas perdiendo ¿no? o sea que vas un poquito así ¿no? es un poco el efecto que se llama bola de nieve porque al final como el otro sea un poquito malete pues lo revientas y si el otro tal pues se va compaginando ¿no? y luego pues ya os digo hay muchas reglas están también los puntos de destino y resiliencia tenemos los puntos de a ver si de fortuna ¿no? y hasta ahora me acuerdo el punto de destino y resiliencia y a ver lo voy a mirar en la ficha que acabo antes destino y resiliencia y fortuna y no perdona destino y fortuna y resiliencia y resolución que son básicamente puntos aquellos puntos unos que son fijos y que digamos que son pues como el destino ¿no? para salvarte la vida en un momento determinado y la fortuna pues que son aquellas tiradas que vas gastando puntos también para resolver situaciones complicadas has de repetir una tirada para que no te maten de genio inconsciente cosas de este estilo ¿vale? entonces bueno aquí en la parte de reglas hay diferentes tablas para críticos los críticos y las pifias varían un poco en este juego los críticos son cuando tienes una tirada que has fallado pero perdón la pifia es una tirada que has fallado pero te salen dos números iguales si tienes ese señor que tenía 60 con tiro con arco si sacas un 66 un 67 un 88 un 99 sería una pifia si sacaras por debajo un 55 44 33 22 11 pues sería un crítico un tema original además de los impactos a la hora de impactar normalmente es la misma tirada ¿no? pues este 60 se cogería el dado de las unidades y una tabla que te dice exactamente bueno el dado de las unidades no sería al revés más bien ¿no? el 60 sería un 0.6 pues sería un impacto en la cabeza ¿vale? exactamente y ya pues no tienes que tirar para ver la localización ¿no? luego tienes que ver la herida ¿no? lo que hace y demás que hay que tirar pero nada las reglas ya os digo no voy a andar mucho más porque el que ya os digo no son unas reglas tiene muchas reglitas luego tema de la magia los críticos todo esto cambia un poco pero no voy a andar mucho más porque no os voy a enseñar a jugar en un vídeo por lo menos no es mi intención el siguiente capítulo es entre aventuras un poquito este rollito y os digo el anillo único ¿no? de hostia ¿vale? y los personajes ¿qué hacen entre partidas? ¿no? no lo he dicho pero la creación de personajes además hay unos objetivos tanto de jugador ¿no? de personaje como de grupo en el que digamos deben marcarse unos objetivos a corto o medio plazo para lograr esos objetivos si los consiguen les dan un chorro de puntos de experiencia y de alguna manera ayudan a interpretar ¿no? y a rolear ¿no? la tendencia del personaje en este capítulo entre aventuras pues básicamente será lo que hagan los personajes entre las aventuras ¿no? pues si me voy a estudiar si me voy a comerciar si me voy a vender si voy a cuidar mis propiedades lo que sea ¿vale? no tiene más y es un poquito ya os digo un poco el rollo de ese anillo único ese concepto de ¿vale? entre partidas que hacen los personajes ¿no? porque claro uno va a estar panmato y al dragón y mañana voy a por otro ¿no? como que hacen algo entre medio ¿no? siguiente capítulo religión y creencias pues bueno todo esto que hablamos ¿no? las diferentes religiones pues se hablan de los diferentes cultos se hablan de pues de los diferentes dioses que son sobre todo adorados en Reikland y luego ya presentan dioses del imperio ¿no? los diferentes Shaliad Tal Ulrich y evidentemente Sigmar y otros dioses ¿no? pues que se adoran en 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 el imperio y más concretamente pues se centra mucho en en Reikland ¿no? que esto ya poco habla de los dioses de los dioses de Halflings y demás aquí hablan también de los dioses nanos de los dioses elfos de las diferentes razas ¿eh? y demás aquí tenemos que ya entra la parte de de culto ¿no? de la parte de pregarias la parte pues aquellos que viven personajes del estilo sacerdote ¿no? los milagros las diferentes pregarias que vamos a poder hacer en función a en función del dios que adoremos hasta que entramos en el capítulo de la magia en el cual nos dice claramente que en el imperio la magia pues tienes que tener una licencia estar adscrito ¿no? estar formándote en uno de los colegios de la magia en uno de los ocho colores la magia se divide en diferentes colores solo digamos que los altos elfos se pueden permitir el tener gente que estudie magia los ocho colores y además el saber digamos especialmente de ellos o mezclarlos o hacer historias de estas pero para un humano es mucho más sencillo pues que realmente se dedique a un color de la magia no solo a uno uno de estos colores pues por ejemplo el saber de la luz del metal de la vida de los cielos de las sombras de la muerte del fuego y de las bestias luego además pues estaría la magia de los elfos y la magia oscura a decir verdad también tendríamos otros saberes como son el de la adivinación y el de la brujería la magia está muy bien la verdad es muy difícil yo he visto que por lo que he visto hasta ahora es bastante difícil coger hechizos de nivel muy bajo bueno esto básicamente como en todos los juegos en daños andagos nos pasa perfectamente lo mismo con los cantrip con aquellos hechizos de nivel cero y demás pues aquí un poquito lo mismo hay muchos hechizos mucho muy interesante pero al final vamos a dedicarnos en las primeras partidas a hacer pues estos hechizos menores que veis en esta página y luego ya pasamos a los hechizos arcanos y demás acabamos el capítulo el capítulo 8 con todo este gran listado de hechizos y llegamos al director de juego pues con recomendaciones un poquito como siempre consejos generales pues en la mesa como atender a los jugadores como darles feedback como aprovechar lo que ellos te dicen para darle vida como gestionar los viajes y luego ya pues llegamos al capítulo del glorioso Rayclan en el cual nos van a hablar de todo este trasfondo de Rayclan nos van a hablar de la fisonomía de la parte digamos más física de cómo son los ríos la gente ahí se mueve mucho por ríos ya que el imperio es un vasto pues una vasta tierra todo lleno de bosques y al que sales de las ciudades pues es bastante peligroso sí que hay partidas no hay patrullas imperiales que están viajando de una ciudad a otra para vigilar pero es evidente que no pueden cubrir todo el camino y hay diferentes sitios una de posadas y tal ya un poco estudiadas estratégicamente para el descanso de estos viajes largos de la gente que esté trasladándose pero si tienes dinero se acostumbra a viajar por río más seguro más rápido y más limpio y luego llamamos aquí a esto que os decía la cronología de Rayclan pero que bueno que aquí pues se paran en el año 2508 y yo digo 2511 porque aquí en el principal Rayclan en el mapa de atrás hablan del 2510 pero en el trasfondo sí que hay en algún punto que hablan del año 2511 ya os digo 2520 aproximadamente en 2527 es la etapa de End Times pero bueno hablan de la política de los diferentes asentamientos en las principales ciudades y poblados de Rayclan los principales evidentemente bastiones fortalezas y demás hasta que llegamos a la guía del friki la guía del consumidor para que nuestros personajes nuestros jugadores se vuelvan locos mirando y no comprando porque con el dinero inicial básicamente no pueden comprar absolutamente nada empezarán con el equipo básico y si quieren comprar que ahorren pero que ahorren durante la partida porque el dinero en este juego tiene un sentido un poco extraño pero que sí que de alguna manera complica la vida del director pero ayuda a largo plazo quiero decir el dinero que los jugadores tengan durante la partida al final de la partida lo han de gastar porque si no lo gastan del final de esa partida al principio o la siguiente se lo han gastado todos se lo han gastado en sobrevivir se lo han gastado en cerveza se lo han gastado en jugar a los dados o en lo que quieran para no decir guardadas pero no tienen dinero eso quiere decir que el director del juego si quiere que los jugadores vayan creciendo en cuanto a la compra de equipos va a tener que llevar un control de cuál es el dinero que van ganando cada partida y aumentarles progresivamente porque si una espada vale mil y cada partida reciben cien a las diez podrían comprar la espada pero que pasa si cada partida le das pie y se lo quitas pues nunca van a tener para comprarse una espada digo una espada o lo que sea entonces está bien porque porque por un lado bueno está mal porque el director del juego va a tener que ir contando todo el dinero que está dando donde las partidas realmente es surreal pero si te paras a pensar así los jugadores van a pasar por un equipo progresivamente y no van a coger un tío y van a decir pues yo ahorro me estoy toda la partida toda la vida con la daga y voy ahorrando y voy ahorrando y la partida tal me compro el espadón no sé qué que es mágico y no sé cuánto pues tiene cierto sentido ¿no? porque pero claro le va a complicar la vida mucho al director de juego oye sigo que está saliendo el vídeo muy largo y no me gusta hacerlos tan largos ¿vale? acabado el capítulo del consumidor llegamos al bestiario este bestiario que veis aquí y que bueno básicamente pues tenemos todo tipo de bestias ogros tenemos pues de todo ¿no? hay un capítulo de criaturas ¿vale? un criaturo de criaturas aleatorias y de especies de diferentes personajes y luego ya llegamos a pues bestias ¿no? dragones garrapatos gigantes hidras mantícoras pegasos bueno todos los bicharros que se puedan pasar por la cabeza del universo de Warhammer Fantasy trolls serpientes aladas hoblins orcos los muertos ¿no? pues las doncellas espectrales los espectros los esqueletos los necrófagos los zombies todos los bichos que salen en el juego de rol y luego en el juego de miniaturas y luego pues todo el tema de caos ¿no? pues Nurgle mira que se me ha olvidado Dios antes de los dios de los de siempre pues guerreros del caos aquí con este guerrero de Nurgle los gos los mirotaurs los hongos ¿no? todos estos son bares bestias los montantes los sectarios y lo digo está francamente bien ¿vale? luego aquí nos sigue hablando de rasgos de criatura cosas que tienen no lo he dicho antes la mayoría de criaturas en la creación de personajes vamos a tener que tenerlo en cuenta hacerlo en cuenta lo vamos a tener en cuenta pero bueno hay el tema de psicología en el juego igual que había en el juego de miniaturas pues terror miedo todas aquellas cosas y que muchas de ellas van a provocarnos con lo cual vamos a tener que tener una voluntad si no recuerdo mal que es la tirada para que que no veamos un bicho que seamos la pera pero que no le ataquemos porque nos da miedo ¿vale? y no esto puede pasar con las tiradas de voluntad y luego ya la fichita la fichita como siempre ficha de personaje un poquito de índice alfabet y duco ¿no? o glosario y tal otra vez el mapa y se acabó el turrón de chocolate ya os digo es un juego que me gusta estaba dispuesto a que me gustara no me tengo que engañar es un juego que me ha hecho llegar de vir para la reseña estaba muy dispuesto a que me gustara con lo cual esto vaya por delante ¿no? a mi el juego me ha parecido que está muy bien ya os digo es un juego que a nivel de de trasfondo yo le hubiese añadido la visión global del mundo a nivel cronológico le hubiese añadido hasta el final pero por lo demás me gusta me da igual si la política de la empresa en este caso cubicle 7 que no es una cosa de vivir lo quiere hacer por suplementos tú al final el que quiere entrar entra y el que no quiere no entra tú esto nadie nos pone una pistola en el cuello o una navaja la pistola te la pongo en cualquier lado a nivel de reglas lo que os he dicho las reglas tienen mucha profundidad es una mejora increíble de la segunda ya no hablamos de la tercera es decir que no vamos a hablar de la tercera edición pero no es asequible a todos los públicos quiero decir si vais acompañados si vais tutelados sí pero si no keep calm al kill zombies o sea que miráoslo bien si podéis tirar de la caja inicio intentad ir a algún club una tienda donde os puedan enseñar un poquito y a partir de ahí volar vosotros pero ya os digo es una ambientación que merece mucho la pena muy rica y que os gustará mucho a nivel de edición creo que es necesario decir vale ya se sabe ha salido un documento un DIN A4 por una cara y dos puntos por detrás con alguna serie de ratas de fallos que ha salido el juego el principal para mí hay diferentes fallos pues que esta palabra no es esta es esta porque en otro punto seguramente habría otro traductor y le ha llamado a otra manera entonces pues bueno falta esa integración a veces cuando hay diferentes traductores pero el principal es que la parte de criaturas no son las criaturas sino la parte de animalario no la del bestiario propiamente acerca del nivel de maquetación los stats no coinciden con los nombres en ninguno vale y esto es debido a que al maquetar por lo que ha explicado Diosdice Marreño al maquetar pues se cambiaron los nombres se cambiaron de orden porque oso pasa de beer pasa a ser oso entonces se cambia el orden porque ya sabéis que aquí lo hacemos todo por orden alfabético entonces estaría hecha pues como Dios manda y la maquetación pues se queda en otro lado y ahora pues tenéis que tirar de una hojita vale voy a enseñarla porque la tengo por aquí porque tengo aquí unas cosas me lo he llevado en club pero bueno que la hojita es ridícula vale es esta hojita y aquí tenéis el resumen este punto de aquí hasta aquí son los stats que han cambiado y lo demás pues son las pequeñas ratas que han habido y como os decía dos puntitos más a ver yo creo que no es para satanizar Game Workshop hacer esto en todos los manuales que saca y no es la única editorial pero sí que ha tenido bastante controversia a mi parecer es una no ha hecho mi nada el que quiera esperarse a la segunda reimpresión ya estará corregido pero también la segunda reimpresión si esta primera no tiene mucho tirón a saber si llega a salir y si sale cuando sale yo personalmente pienso que los fallos que tienen no son no son garrafales que yo lo tiraría adelante yo me lo pillaría pero esto ya es una opinión personal y cada uno lo que lo que considere sin más bueno espero que os haya gustado el vídeo si que ha sido muy largo espero que la introducción nos haya resultado cancina y y nada ya sabéis que cualquier comentario será bienvenido si os ha gustado el vídeo recordad darle a like compartir en vuestras redes sociales toda visita que nos llegue siempre es de mucha ayuda estos grupos de whatsapp de guarjameo de colegas de rol y tal y cual van fenomenal porque acaba la gente sumándose a la comunidad así que cualquier comentario cualquier apoyo pues será más que bienvenido muchas gracias por verme y hasta el siguiente vídeo